Especialistas de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Azcapotzalco fueron los encargados del diseño de las boletas electorales. La nueva boleta cuenta con proporcionalidad visual en el tamaño de los emblemas de los partidos políticos. Están diseñadas en escritura braille, a fin de que las personas con discapacidad visual puedan votar por sí mismas. Las boletas electorales contienen 12 candados para evitar que sean falsificados, entre los que destaca la marca de agua, textos micro impresos, impresión invertida, fibras ópticas visibles, talón foliado y sello que rebota a la luz de la fotocopiadora. Una impresión con tinta invisible, esta únicamente se puede observar mediante luz negra o bien luz ultravioleta, en la cual, en este tipo de impresión que es para Correos de México, tiene distribución tanto nacional e internacional, va impresa la paloma distintiva de Correos de México. El proceso de impresión de estas boletas inició aquí, en los talleres gráficos de México. El primer boceto se obtiene con los colores base, negro, azul, rojo y amarillo. Aquí lo que se hace es que se saca una hoja, se pone en la consola para ver los tonos, que estén bien. Tenemos un puenta hilos para ver el registro. Tenemos esta prueba para guiarnos, que esté igual. En este portabobina se meten los rollos a imprimir. Posteriormente están las unidades impresoras, es donde va la tinta y donde se imprime ya el papel. Después tenemos lo que es el horno, es el sistema para secar la tinta. Garantizar la veracidad, seguridad y confidencialidad de los documentos oficiales es lo que distingue a esta empresa de gobierno. Por ello, al ingresar a Talleres Gráficos de México no pudimos observar las boletas terminadas, debido a que los talleres mantienen contratos de confidencialidad con los institutos electorales. En una toma general, observamos cómo una vez concluido el trabajo se clasifica y empaqueta para su distribución. En total, Talleres Gráficos de México imprimió 87 millones 240 mil boletas electorales para la votación del próximo 7 de junio, mismas que ya están en los institutos electorales desde el pasado 21 de mayo. Elecciones al día, Antonio López.